Por la mañana aquí en Frigiliana. Empezamos la cuarta etapa. Va de Frigiliana a Nerf. Son unos 15 kilómetros y bueno la primera parte un poquito subida y bajada porque no hay muchos desniveles y la última parte son unos 5 o 6 kilómetros por pista hasta Nerf. Así que hoy es la última etapa ya de los cuatro días. Por ahora bueno bien la etapa segunda es la más dura pero la otra se sobrelleva bastante bien. Y aquí un poco os enseño el pueblo de Frigiliana y nuestra ruta empieza justamente por ese callejón y parte del día iremos por el cauce del río seco creo que se llama Chillar. Vale pues ya bajando a Frigiliana nos estábamos metiendo ya en el barranco este de aquí que será el cauce del río y vamos directamente hacia él. Vale pues hemos llegado aquí digamos que este es el cauce del río Higuerón no es el Chillar. Y la ruta no va por el cauce sino que sigue hacia adelante. Vale Estamos ya empezando a subir entonces si os fijáis aquí está el cauce del río Higuerón que está seco. Bueno y nosotros vamos por una pista al lado lo vamos cruzando de vez en cuando pero las paredes que tenemos a los lados de este digamos especie de barranquito son buenas. Ya hemos dejado la pista del río y la subida que será un poco más dura la hacemos por senda aunque hoy no tenemos los desniveles de los días anteriores. Sigo subiendo la primera parte de la ruta que subimos con unos 250 metros del nivel. Fijaros el paisaje que justo vengo de allí abajo y ya os creo que ya queda poco para terminar la primera subida dura. Ya llegando a la parte más alta de digamos de los primeros kilómetros. Un pedazo de esos que está ahí, deslumbrará un poco pero... Ahora, caminito para abajo. Bueno, os indico también que siempre en los cruces está ahí la equis de que ese camino para allá no es, que es el contrario. Así que en ese aspecto está el camino muy bien señalizado porque fijaros aquí hay otro poste y seguimos por senda. Ahora tenemos subida y bajada pequeña hasta la bajada del río Chillar que tenemos después otra subida y ya la pista final. Bueno, aquí voy a ser muy temprano. Aquí hay las buenas pistas de todas las sierras que estamos realizando. Siempre, de forma que ellos llevan delante de mí. Vamos un poquito por una crestería de estos montes y ahora tenemos durante un rato pequeñas subidas y bajadas. Hasta la bajada de puntas del arroyo. Bueno, el arroyo se ha construido de Chillar. La etapa de hoy sigue siendo la etapa atractiva y bonita, aunque es corta. Ya estamos un poco por la parte llana antes de pillar la otra buena bajada. Hemos pasado por zona de bosque de pino y ahora estamos un poco por matorrales. Pero ahora más o menos sobre la misma línea. Así que aprovechar esto para descansar un poquito porque ahora voy a una buena bajada con pendiente. Creo que son 150 o 100 metros del nivel y después la subida. Pero agradable, agradable y bastante bonita. Bueno, ya estamos en la última baja de subida. Yo creo que ahí abajo está el cauce del río Chillar. Tenemos que bajar por ahí. Y por ahí enfrente se ve un senderito que sube hasta allí arriba. Y ya allí arriba creo que enlazamos con la pista. Así que ya nos queda creo esta bajada y la subida. Por ahora el camino muy bien, se lleva bien. Ya he llegado a la altura del río que lleva agua. Yo pensaba que era un río seco, pero lleva agua. Y ahora me imagino que iremos caminando un rato hasta encontrar el puentecito que nos permita pasar. Por aquí tenemos el paso, se supone que por estas piedras, aunque allí más adelante hay unas maderitas. Ahora veo por donde paso. Bueno, pues yo creo que por esta tablita está mejor que por la anterior. Que podría regalar. Así que punto más bajo al día de hoy y ahora me queda la subida. En esta vista magnífica hemos venido por ahí, hemos estado bajando hasta el río, por ahí. Y ahora estamos subiendo por la pared de enfrente que antes estuve enseñando. Así que bueno, no está mal. Buena pendiente pero se hace. GoPro para vídeo. Aquí en este punto termina la subida desde el río. Allí enfrente vinimos, bajamos, subimos y ahora ya tenemos pista. Hasta creo que son las cuevas de Nerja donde nos deja la pista y termina el recorrido. Aunque yo pretendo llevar hasta Nerja. Así que son cinco kilómetros de bajada de pista. Me despido ya de la sierra. Por un lado vemos aquí ya la sierra que la dejo. Y ahora me voy en dirección hacia el Mediterráneo, Nerja que pasa por ahí abajo. En una hora y media llego allí. Acabamos de pasar, hay un área recreativa, el Pinarillo. En donde hay mesas, bancos, servicios, me imagino que también agua potable. Y bueno, seguimos por la pista desde aquí a Nerja. Dice que 4,8 kilómetros. Así que bueno, con paciencia. Bueno, la ruta ya se puede decir que la hemos terminado. En realidad la ruta termina en las cuevas de Nerja que están un poco detrás mía. Ahí terminaría el GR y entonces yo ahora voy andando hasta lo que es el vuelo de la ciudad de Nerja. Que está de la cueva como unos 45 minutos andando más o menos. Así que se puede decir que ha sido cuatro días muy interesantes. La segunda etapa, creo que durillas, la etapa del salpillo. Y hoy también tiene la bajada al río Chilla y la subida que son durillas pero se hace bastante bien. Sin que cuatro días de este GR que yo creo que merece la pena hacer. Con la cosa de que ahora vamos a ver que me encanta el mar terminar en Nerja. Por eso la decisión de hacer lo contrario. De Periana a Nerja. Aunque el GR va al contrario, de Nerja a Periana. Pero nos apetecía más terminar en la playita. Ahora ya pues urbanizaciones, carreteras durante unos 45 minutos. Así que bueno, objetivo conseguido. Mis compañeros están delante ya seguro que comiendo.